Felicitar por esta iniciativa tan importante, que como bien decía Lili, es una política de Estado para el gobierno de San Juan, para nuestro gobernador, y trabajar transversalmente entre todos los ministerios es nuestro deber, y sobre todo con proyectos como este. Más allá de los 40 años que estamos transitando este año, es muy importante que esto se haga permanentemente, porque uno toma conciencia en el día a día, y qué mejor que un concurso de arte para esto. Uno cuando sale de los contextos teóricos y las explicaciones que uno las lee, las entiende, cuando uno transmite emociones de otro lado llega mucho más al alma, y que un concurso de pintura, de estas características, de dibujo-pintura, llegue hasta la escuela primaria, en este caso ya tuvimos la secundaria, realmente hace reflexionar, uno tiene que hacer un dibujo, tiene que pensar, tiene que investigar, y cuando uno crea algo, la conexión con el hecho es mucho más potente y duradera. Entonces yo celebro que se hagan estos concursos, porque además es divertido, participan las familias, las escuelas, ha votado un montón de gente, así que yo creo que el año que viene va a ser cada vez más grande este proyecto, y cada vez más niños se animen, más allá del premio, que es buenísimo, realmente para poder entre todos comprender, valorar, y nunca olvidar sobre todo. Así que el resultado es lindísimo, ha sido muy difícil la elección, por lo menos de lo que nos toca como jurado, la preselección, para que después la gente vote, ha sido re difícil, porque había muchísimos trabajos maravillosos, y bueno, la verdad que es un desafío siempre apostar a más, yo te agradezco Lili por la convocatoria, Marcelo, y trabajar en conjunto con educación y con gobierno, bueno, siempre es un placer, lo hacemos permanentemente, y bueno, y en este año tan especial, 40 años, llevar especialmente ese saludo, es una de las acciones de muchas más que este año están siendo llevados a cabo. Así que felicito a todos los alumnos, anímense, seguramente los que se sacan menciones el año que viene van por más, también estimulen a sus compañeros, que vale la pena, vale la pena tomarse el minuto para reflexionar y crear algo por otro. Así que muchas gracias.